¡Como Tomás! ¡Presa Villarres! ¡Presa Villarres! ¡Resparando! ¡Todo en el auto musical! ¡Ya arriba! ¡Ya arriba! ¡Ya arriba! ¡Sano, chau! ¡Sano, chau! ¡A lo mismo, señor! ¡Sopatea! 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 ¡Ahora sí lo ponen! ¡Famila Mamani! ¿Dónde están? ¿Dónde están las chelas? ¡Famila Choquehuanca! ¡Y se ve! ¡Y se ve! ¡Es el zapateadito! ¡Sopatea! 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 Esa cintura, esa gátera, esa gátera. ¡Ahora sí! ¡Baila todo José! ¡Baila todo! ¡Ahora se viene! ¡Ahorra espada! ¡En la cadera! ¡Así y así! ¡En la cintura! ¡Así y así! ¡En la cadera! ¡Así y así! ¡En la cintura!